Domingo 22 del tiempo ordinario Moral cristiana fundamentada en lo que brota del corazón Marcos 7 del 1 al 8, del 14 al 15, del 21 al 23 Lo que sale de adentro es lo que hace impuro al hombre Fariseos y escribas, ven como algunos discípulos comen sin lavarse las manos Contra la tradición judía de no comer sin antes lavarse Y se acercan a Jesús preguntando ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de sus mayores? Él les contesta citando la profecía Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí El culto que me da está vacío Porque la doctrina que enseña son preceptos humanos Se aferran a la tradición de los hombres Pero dejan todo de lado el mandamiento de Dios Jesús llama entonces a la gente y les dice Escuchen y entiendan todos Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro Lo que sale de adentro es lo que hace impuro al hombre Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro En primer lugar, Dios legisla para la vida con el cariño de un papá a sus hijos Da a su pueblo unas normas de convivencia para que tengan vida Sean felices asegurando la hermandad y felicidad de todos En el texto del Deuteronomio Moisés exhorta a su pueblo a escuchar a su Dios Y a poner en práctica sus mandatos llenos de sabiduría y justicia Como leyes para la vida en la tierra que van a poseer Dios establece una relación directa con su pueblo Y guía a los suyos con su propia palabra Exhortando a la generosidad con quienes necesitan Pero no basta con escuchar esa palabra Es preciso también ponerla en práctica Como subraya Santiago En la carta de hoy Esa escucha se pone en práctica Viviendo en solidaridad con huérfanos y viudas Y no permitiendo que se manchen las manos con la corrupción Esto supone una coherencia de fe y viva Creer es comprometerse en favor de los más necesitados y oprimidos En segundo lugar Para ello es necesario examinar nuestro interior Y atender a lo que sale del corazón Los mandamientos son necesarios para la vida social Especialmente en una primera etapa De crecimiento y maduración de la persona Pero también estos pueden convertirse en obstáculo Cuando se detallan demasiado Se esclerotizan y se absolutizan Por eso Cuando los fariseos critican a Jesús Él aprovecha para dar una lección Sobre la verdadera pobreza Es preciso ahondar en lo más profundo Y mirar el corazón Para ellos una persona era impura Si se había contaminado aún sin querer Con alguna de las cosas prohibidas por la ley Por ejemplo Era considerado impuro comer sin lavarse las manos No lavar los vasos, las jarras o bandejas Comer carne de cerdo o conejo O tener cualquier tipo de hemorragia Estas situaciones contaminaban al sujeto Durante un determinado tiempo Un leproso era un impuro permanente Igual que todos los que tuvieran una enfermedad Que no se pudiera curar Todo el que se contamina Con esas cosas o personas Aunque no fuera por culpa suya Tenía que purificarse Habitualmente con agua O pagando sacrificios A la crítica de los ritualistas fariseos De que los discípulos comían con las manos impuras Es decir, sin haberse las lavado antes Jesús responde haciendo alusión A la incoherencia legalista Que denuncia el profeta Isaías Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí Jesús viene a decir Que nada de lo que Dios ha creado es impuro Dios no se ofende Porque hayamos tocado un muerto O porque hayamos comido tal o cual alimento Por eso invita a mirar al corazón Lo impuro no es lo que hacemos externamente O sin querer Sino lo que sale por la impureza de nuestro corazón Los fariseos en cambio Devoran la hacienda de las viudas Socapa de largas oraciones En tercer lugar Y más en concreto Jesús enumera Unas trece actitudes dañinas Que brotan del corazón Y que son las que verdaderamente Hacen impuro al hombre Malos propósitos Fornicaciones Robos Homicidios Abuterios Codicias Etcétera Jesús no quiere que seamos legalistas Que pongamos la ley por encima del amor O por encima del ser humano El sábado es para el hombre No al revés Tampoco nos quiere hipócritas Esto es Que aparentemos un cumplimiento exacto de la ley Cuando en realidad Estamos muy alejados De su sentido original profundo Lo importante para Jesús Es que cumplamos El espíritu de la ley Pues como solemos decir La letra mata O la ley se venga Las lecturas de hoy Nos invitan A llevar una vida coherente Con la voluntad de Dios Pero nos advierten Que la moral cristiana No debe confundirse Con el ritualismo O el legalismo El apóstol Santiago Señala que A la verdadera religión Consiste No tanto en las prácticas Religiosas Rituales externas Sino en visitar A los huérfanos Y las viudas Y guardarse De la corrupción Examinemos Las actitudes Que brotan De nuestro corazón Para descubrir Si en nuestra vida Concreta De relaciones Con los demás Y sobre todo En nuestras relaciones Con Dios Somos guiados Por el amor O por las actitudes Farisaicas Y leguleyas Que Jesús Denuncia Les saluda Y bendice En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pai y Mariana Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo